Ya estamos de regreso para contarles que la mañana de este martes en el Tribunal Oral en lo penal de San Antonio comenzaron los alegatos del juicio por el atropello del joven de 19 años, Manuel Orellana Rojas, muerto tras un accidente de tránsito ocurrido en febrero del año 2015 en la población Santa Liza, esto en la comuna de Cartagena. Familiares y amigos de Manolito sufrieron con los dramáticos relatos que se conocieron durante la primera jornada de este juicio oral. Firme o no firme, a mí no me devuelve a mi hijo, lamentablemente a mí no me va a devolver nunca a mi hijo, pero tiene que pagar, yo creo que pague con cárcel lo que hizo, que a mí no me sirve que él esté afuera, realmente a mí no me sirve. La angustia de Yanina Rojas, captada por uno de nuestros equipos de prensa en agosto del año 2015, cuando se preguntaba dónde tenía que arrodillarse para aclamar justicia, se trasladó la mañana de este martes al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio. A minutos de las once de la mañana se inició la primera jornada de audiencia para determinar la responsabilidad del imputado por el atropello de Manuel Orellana Rojas, de 19 años. Por disposición del tribunal no se puede mostrar el rostro del acusado que la tarde del 2 de febrero del año 2015 manejaba el automóvil que envistió la bicicleta de Manolito, causándole tan severas lesiones que el joven cartagenino murió en Valparaíso dos semanas después. La tragedia asumió a la familia de Manuel Orellana en un dolor del que no han podido salir, según relata a su abuelo Heriberto Rojas. Imagínense a mí cómo yo estoy con esa espina, como se dice, metida aquí, que no me la vaya a sacar hasta cuando me muera. Yo no lo demuestro, yo no lo demuestro. El cariño que yo le tenía a él tampoco se lo demostraba mucho a nadie, pero por dentro yo lo quería harto. Era como un hijo mío. Durante la primera jornada del juicio oral se conocieron los testimonios de algunos testigos y se presentó a los magistrados la relación de los hechos ocurridos en febrero del año 2015 en Cartagena. Otra vez las lágrimas volvieron a los ojos de quienes fueron testigos del atropello y otra vez la pena negra se instaló entre quienes conocieron a Manolito. Era un niño tranquilo, más alegre, conocido por todos, querido por todos y por estas situaciones que pasan. Si bien fue un accidente, pero igual, tú sabes que el cuidado está siempre. Pero él era un joven bien cuidadoso para todos. O sea, yo salía a pescar con él, con el papá, con mi cuñado, que es un hermano. Salíamos a pescar y además tuvo un problema. Imagínense, andábamos al lado de las rocas pescando. Él siempre cuidadoso para todos. Y bueno, son cosas que pasan, sí, pero también hay responsables de ambos lados, digamos. Se dan cuenta, el conducir a esa velocidad también, a veces nos confiamos del tema. Yo soy conductor, por eso te digo que a veces la gente, por andar en un vehículo, se cree más de lo que puede hacer. En el arranque del juicio oral por este atropello con resultado de muerte, también declaró la médico cirujano Patricia Ángel López en su condición de perito revisor del protocolo de autopsia que confirmó la muerte del joven cartagenino como consecuencia de una severa fractura de cráneo que sufrió el día del atropello. Con los antecedentes aportados por el Ministerio Público, los jueces ahora deberán determinar la responsabilidad de FAA en la muerte de Manuel Orillana, cuya penalidad no debiera ser muy alta, considerando que se trata de un cuasi delito de homicidio.